Tú me estás pescador Oh, no me diablos pasas el tiempo Oh, mi pared es la voz, Señor Padre de un año de dolor Cantando la tentación Morte de un año de dolor Padre de un año de dolor Cantando la tentación Oh, mi pared es la voz, Señor Quiero en su vida, amor Jugando el fuego Padre de un año de dolor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.